Fue evidente para muchísimas personas, incluyéndonos a nosotros, de que hubo cuando menos tres o cuatro indicios muy claros del raude, entre los que se puede notar como principal indicio es la actitud del grupo Televisa y Televisión Azteca en los últimos seis años. En los últimos seis años, ahora salta, a pesar de que fue denunciado hace más de seis años por la revista Proceso, pues un acuerdo firmado entre Quique Peña Nieto y Televisión, un acuerdo oscuro, oculto, en el cual se acordó hacer una lucha de publicidad no evidente, es decir, que no aparece como publicidad, y sin embargo es publicidad pagada. Es decir, lo mismo que se saca en un periódico una cosa que parece noticia, pero es en realidad una inserción pagada. Generalmente los periódicos la ponen con un tipo de letra diferente para distinguirla del resto. Pero en la televisión no se ve así de claro, o sea, parece como si fuera una noticia, parece como si fuera un comentario, pero en realidad es publicidad pagada. A lo largo de seis años se bombardeó a los ciudadanos de todo el país con este tipo de publicidad, y sabemos que la publicidad se paga para modificar los deseos, los temores y las opiniones de la gente. Entonces, a lo largo de estos seis años, este bombardeo, este gasto intensísimo de publicidad, pues ha tenido un efecto calamentoso sobre la opinión pública. Es decir, literalmente se magnificó la figura de Peña Nieto y se denostó, se rebajó, se llenó de infundios a la figura de López Obrador. Entonces, este doble trabajo que ha realizado Televisa con el apoyo de Televisión Azteca, pues es en gran medida responsable del resultado electoral que hoy tenemos. Esa es, cuando menos, hasta ahorita, mi opinión principal, que es ese acuerdo entre Televisa y Peña Nieto, la parte central del fraude. Es seis años de bombardeo, es demasiado. O sea, eso justifica seis y diez puntos de ventaja y todo eso. Sí, sí, eso es muy claro. Gracias. 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 Gracias.